Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy queremos conmemorar el paso por Eurovisión de una cantante española muy importante. Concretamente, hablamos de la actuación de Soraya en la edición de 2009. ¿Os acordáis? Y es que se cumplen 12 años de este día tan inolvidable. Sin embargo, hubo muchas polémicas alrededor de la actuación de Soraya con el tema La noche es para mí. Pero, ¿sabíais que ese año Televisión Española no emitió la segunda semifinal? ¿Y que tuvo problemas con su coreógrafa? Pues quedaos con nosotros, porque hoy conmemoramos esta histórica actuación y os contamos todo lo que ocurrió tras las cámaras. ¡Empezamos! Soraya Arnelas Rubiales nació el 13 de septiembre de 1982. En Valencia de Alcántara, Cáceres. Allí pasó toda su infancia y adolescencia e incluso trabajó en Radio Frontera, la radio local. Poco después, se formó como azafata y empezó a trabajar en vuelos comerciales. Hasta que en 2005, una joven Soraya de 22 años entró en la cuarta edición de Operación Triunfo. Llegó a convertirse en una de las favoritas del jurado y quedó en segunda posición en el concurso. Y así daba comienzo su carrera musical. Aunque un punto muy importante en su trayectoria profesional fue representar a España en el Festival de Eurovisión de 2009. La canción La noche es para mí formaba parte del cuarto disco de Soraya, Sin Miedo. Y en la preselección española de Eurovisión en 2009 quedó empatada con Melody. Aunque finalmente Soraya rompió el desempate al haber obtenido más puntos en el voto del público. La extremeña ganó la preselección y así pues, se decidió que ella sería la representante de España en la edición de Eurovisión de 2009. Aunque lo cierto es que el resultado obtenido en Moscú no fue para nada lo esperado. Soraya quedó penúltima en la clasificación con 23 puntos. Aunque su actuación fue impoluta y nadie entendía aquel resultado. Pero como os decíamos al principio, lo cierto es que pasaron algunas cosas detrás de las cámaras que dificultaron el paso de Soraya por Eurovisión. La representante española estaba segura de que su mal resultado en la final había sido un castigo de Europa. Pero, ¿por qué? Aquel año, Televisión Española decidió no emitir la segunda semifinal del festival. Algo a lo que la cadena estaba obligada. La Unión Europea de Radiodifusión lo consideró una violación de las normas. Y es que a esa misma hora se disputaba el partido del Abierto de Madrid entre Nadal y Djokovic. El enfrentamiento deportivo se alargó más de lo previsto y la semifinal se tuvo que emitir en diferido. Esto provocó que los espectadores no pudieran votar y además ocasionó pérdidas económicas a la organización. Por desgracia, nunca podremos saber si esto tuvo algo que ver con el resultado final de Soraya en el certamen. Aunque ella está convencida de que sí. Por otra parte, Soraya no pudo trabajar con su coreógrafa habitual desde hacía cinco años, Miriam Beneditez, que además le preparó las coreografías de la semifinal y la final. Le impusieron a otra coreógrafa que ella no conocía y además le quitaron a sus bailarines. Un cúmulo de problemas previo a la actuación que hizo que Soraya sintiera gran inseguridad antes de la final. Aunque finalmente la artista ejecutó de forma impecable su actuación y supo disfrutar encima del escenario, brillando como ella sabe. Soraya ha demostrado ser toda una profesional y saber imponerse ante la adversidad. Y es que esta experiencia sirvió a la cantante para darse a conocer en Europa y ampliar el alcance de su música como la gran artista que es. En fin amigos, hasta aquí el vídeo homenaje de hoy sobre el paso de Soraya por Eurovisión. Pero decidnos, ¿os gustó la actuación? ¿La visteis en directo? ¿Creéis que se merecía esa posición en el concurso? Decídnoslo en los comentarios. Por supuesto, os animamos a darnos un fuerte like y a suscribiros si queréis más datos curiosos de vuestros artistas favoritos. Ah, y no olvidéis darle a la campanita para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besazo!